Hola, espero estén muy bien. En esta ocasión Tantra en Colombia Baisaray Román tiene una invitada la cual vamos a conversar sobre la medicina china y salud femenina. Uno de los temas que muchas mujeres que vienen a nuestros talleres y las sesiones privadas o de pareja es cuando nos comentan cómo pueden tratar de forma alternativa todas estas cuestiones de ovario poliquístico, de endometriosis, de miomas en los pechos, sobre los problemas de los ciclos menstruales, menstruaciones muy dolorosas o muy abundantes o que muchas veces se les va el uso de los anticonceptivos y todas estas cosas. Entonces hemos decidido con Aleja Montoya que dirige un proyecto que se llama La Casa del Ser, El Espacio del Ser y ella nos va a hablar un poco sobre cómo en la medicina china podemos interpretar y podemos también equilibrar todo este tipo de situaciones. Cuéntanos un poco de ti muy rápidamente y cómo la medicina china puede ayudar a las mujeres en su salud íntima. Bueno, mi nombre es Ofelia Alejandra Montoya Montaño, tengo un espacio de formación y de consulta, se llama El Espacio del Ser en San Antonio. Mi formación en Medicina Tradicional China pues tiene varios frentes o digamos que tiene varias ramas de ese árbol. Está la acupuntura, el masaje, la moxidustión, el chikung y la alimentación. Super. Se hace mucho énfasis en mi trabajo, mucho énfasis en humanismo sanador e inspiración femenina y pues obviamente el término inspiración femenina hace alusión no solamente a la mujer sino al femenino de humanidad. La mujer es obviamente la que más enferma por lo que le ha tocado vivir, digamos históricamente. La mujer ha tenido un proceso de desidentificación, de no reconocer sus ritmos, somos rítmicas, eso es lo que nos diferencia del hombre. Tenemos un útero y ese útero ritma cada mes. Digamos que es una gran diferenciación el tener ese útero y el tener ese ritmo mensual. Nos hace también más proclives a ciertas patologías, si digamos la parte emocional no la gestionamos bien. El útero tiene una conexión directa con el corazón a través de una rama que es el maestro de corazón y es el que nos permite adaptarnos a todas las circunstancias que nos rodean. Además también a Lejita, según las investigaciones, el mismo tejido que tiene el corazón es muy similar o casi igual al del útero, ¿no? Sí, claro, han hecho, en Japón han hecho un estudio con las células madre que provienen del útero precisamente, con ratones y se han diferenciado y se han vuelto células cardíacas. Hola. Entonces está directamente relacionado. Tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Nosotras tenemos una irrigación a nivel de la zona pélvica que permite la reproducción, la gestación, pues a diferencia del hombre, los hombres no pueden gestar la vida, nosotras sí. Esa es la característica que tiene el útero de albergar la vida. Y esta zona está irrigada energéticamente por varios canales que hacen que esto sea posible. Y si por alguna razón, por lo que ya dijimos, la parte emocional no se está gestionando adecuadamente, si tenemos una alimentación desbalanceada, si no hacemos actividad física, no respiramos bien, pues la energía se queda zancada en esta zona, en este territorio, que es el territorio que se corresponde con la creatividad. Lo más creativo que tenemos es la zona, nuestro aparato genital, el reproductor. Y con la parte del placer, del sexo. Claro, también porque es una zona que, si ya sabemos que el corazón está conectado con el útero, pues si algún aspecto nos afecta, hacemos una negación de nuestra feminidad y del placer también, y todo se va a manifestar en esta zona. Es como la expresión de nuestro cuerpo está allí, en todo el aparato geniturinario, el aparato reproductor. Entonces, por decir algo, las enfermedades que se manejan, o que manejamos muchas mujeres aquí en Occidente, no las manejan en China por los hábitos que ellas tienen. Aquí tenemos entometriosis, quistes, masas, exactamente, uno de los síndromes más comunes que conocemos es el síndrome premenstrual, que no necesariamente se tiene que presentar, pero que si nosotras albergamos mucha rabia, mucha frustración, mucha tensión, pues eso es lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo, a nivel de tensión. A nivel de estrés, tensión, desequilibrio en el sueño, en el humor, en los ciclos, en la piel, psoriasis, gastritis, o sea, casi todas las enfermedades crónicas tienen un nacimiento en ese estrés, ¿no? De hecho, si tú miras, disculpa te interrumpo, si tú miras muchas mujeres que han tenido situaciones recurrentes de dolor, de tristeza, de rabias, desencadena, esto desencadena en cáncer, en cualquier manifestación de cáncer, que es a nivel de las mamas o a nivel del útero, y cáncer pues, el cáncer como da la palabra, suena muy fuerte, pero dentro del largot nuestro es enfermedades neoformativas, son nuevas formaciones, entonces lo que le está mostrando a la mujer es que debe generar nuevas cosas, nos estancamos y nos quedamos, a veces no cumplimos con nuestro proyecto de vida porque estamos haciéndonos cargo de los hijos, crecen los hijos, de la familia, del jefe, de la empresa. Sí, siempre hay una razón que justifique que nosotras nos dejamos de lado porque hay alguien que es más importante que nosotras. Y Alejita, últimamente también ha aparecido un cáncer que casi no se habla de él por en el ano. Hay muchas mujeres, muchos hombres con cáncer en esta zona, que calladamente sufren, lo llevan por precisamente la connotación negativa que tiene algunas partes de nuestro cuerpo. Y desde la medicina china, cuéntanos cuáles serían esos puntos, qué haces y cuáles, algunos tips, no me gusta decir tips, pero algunas cosas que desde la medicina china nosotras podemos hacer cuando tenemos endometriosis y cualquier desequilibrio en nuestra parte de salud femenina. Ok, tenemos herramientas, ahora hay mucha información de la cual nos podemos informarnos y podemos hacer esa adaptación. Hay muchos terapeutas con los cuales nosotros podemos buscar ayuda, asesoría. El terapeuta no es solamente el que te atiende y ya, sino el terapeuta es el que también te enseña y te muestra cómo puedes tú gestionar tu autocuidado. Entonces, lo primero es la respiración, un acto de, digamos, como el primer acto terapéutico que tenemos, es que la persona revise cómo está respirando, si está respirando adecuadamente, o por el contrario, si está haciendo una respiración muy superficial y no está llegando el aire, suficiente aire, a la zona debajo del ombligo, que es la cual estamos, es la protagonista en este momento, ¿sí? Allí está depositada la esencia, allí está depositada la vitalidad del ser y si nosotras respiramos, hacemos una respiración profunda, abdominal, estamos permitiendo que esa energía se exprese. Por otro lado, la alimentación, evitar el consumo de alimentos fríos, de lácteos, dulces, harinas, productos refinados y consumir más alimentos que muevan la energía, que calienten la sangre y que muevan la energía. Más verduras, hierbas. Sí, hay mucha, hay una gama grande de alimentos, lo que pasa es que como tenemos un ritmo de vida tan acelerado, entonces nuestros alimentos son demasiado procesados y la idea es como recuperar el alimento natural, lo más natural posible. Sí, la idea sería centrarnos en hábitos que tienen que ver desde el descanso, la actividad, la respiración y esa conexión con el lenguaje corporal. Claro, identificar qué es lo que nos está perturbando, qué situación me perturba, es mi trabajo, porque es mi trabajo, es mi jefe, son mis compañeros de trabajo, es mi entorno familiar, mi esposo, mis hijos. ¿Soy yo? Identificar, sí, identificar qué situación es la que me tiene perturbada y que yo pueda hacer un cambio o una modificación. Por otro lado, hay técnicas de automasaje, hay movimientos, movimientos físicos, está la yoga, está la actividad física como tal. Aparte aquí está la actividad física que ni idea de huirlas.